Soy Eva Dorta y este vídeo constituye un homenaje a Chile y a todas las personas que me han acompañado para que mi sueño de ser científica se cumpliera. Mi pasión por la ciencia me llevó a que en 2014 viajara a 11.000 kilómetros de distancia para comenzar mi investigación en Chile. Para ello contaba con un proyecto fondos y postdoctorado el cual se realizó en la Facultad de Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y gracias al inestimable apoyo del profesor López Alarcón. Desde ese entonces y hasta ahora hago todos mis esfuerzos por avanzar en el conocimiento y enriquecimiento de la ciencia en este país, integrándome y colaborando con diferentes grupos de investigación en Chile. Mi investigación actual está financiada por Fondesit y está centrada en el estudio de péptidos bioactivos obtenidos a partir de proteínas cárnicas. Estos péptidos se producen de forma natural en nuestro organismo a través de la digestión gastrointestinal, por lo tanto estamos continuamente expuestos a ello. En este esquema que les voy a mostrar a continuación se puede ver la estructura en tres dimensiones de una proteína. Si queremos verla de forma sencilla se puede representar como una cadena de cuentas en la que durante la digestión se van liberando los péptidos como consecuencia de rupturas de enlace entre estas. Entre las principales funciones que se han visto que tienen estos péptidos está la actividad antioxidante y la actividad antiinflamatoria que van a ser principalmente las dos actividades centradas de mi proyecto. En un modelo simple de una célula el proceso inflamatorio se produce como consecuencia del estrés al que están sometidas todas las células del organismo. Entre los principales factores estresantes se encuentran los radicales libres que a través de su acción van a desencadenar la producción de una serie de moléculas dañinas en el interior celular. Estas moléculas son responsables de gatillar el proceso inflamatorio. Algunos de los péptidos obtenidos de forma natural de diferentes fuentes proteicas animales pueden evitar el mencionado diferentes enfermedades humanas. Además de la investigación básica realizo investigación aplicada por lo que actualmente me encuentro participando en dos proyectos aplicados. Uno de ellos es el IFAM cuyo objetivo es obtener ingredientes funcionales y aditivos naturales y por otra parte el proyecto polos estratégicos que también está con el objetivo de obtener péptidos bioactivos a partir del músculo de gallina. Gran parte de mis logros en mi carrera son gracias a la fuente de inspiración que es mi hija. Para nosotras compaginar nuestra vida en Chile lejos de nuestra familia ha sido un desafío.